Vamos a hablar de la diferencia entre consultoría y asesoría y es que muchas personas todavía no tienen claro el concepto de estos dos servicios y cuando hablamos de ser un emprendedor digital o tener una marca personal es importantísimo que tú mismo tengas claro qué significa cada una de estas palabras para que cuando salgas a vender tus servicios lo hagas de buena manera y que al cliente le quede lo suficientemente claro porque a veces la confusión está desde nuestro punto de no dejar claro cuáles son los limitantes de cada uno de nuestros servicios por eso hoy vamos a hablar de las diferencias entre consultoría y asesoría para que le saques el máximo provecho Yo soy Ligia Albiar y en este canal hablamos de marketing digital y negocios online hoy vamos a ayudar mucho a los emprendedores digitales, marcas personales, consultores y asesores para que tengan claro cómo vender de mejor manera sus servicios y es que para vender hay que nosotros mismos entender correctamente qué significa cada palabra qué significa consultoría, cómo lo puedes utilizar para vender y qué significa asesoría es más vamos a hablar un poquito hasta del nivel y rangos de precios que debería de tener una opción y otra vamos a hablar primero que es consultoría, consultoría normalmente está asociado a un trabajo donde una persona entra a dar su conocimiento, su experiencia, su know-how por un periodo de tiempo determinado estos periodos de tiempo normalmente determinados por horas, es decir si tú estás ofreciendo un proceso de consultoría tú le puedes decir a tu cliente ok te ofrezco un proceso de consultoría que va a durar 8 horas o que va a durar 10 horas, cómo lo distribuyas no vamos a entrar en detalle ahí pero lo que sí te vamos a decir es que se acostumbra a que se ofrezca por horas es decir tu tiempo, tu experiencia, tu conocimiento le va a sacar el cliente el máximo provecho mientras tenga una cita contigo por ejemplo en mi caso podrían ser sesiones por horas yo tengo paquetes de 8, paquetes de 10, paquetes de 12 horas de formato semanal o de formato mensual como lo quiera acoger el cliente en este formato te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro es similar a un médico es decir un médico o un doctor tú contratas la cita es decir su cita médica la consulta como le digas en tu país y esa consulta tiene una tarifa tiene una tarifa en la moneda local de tu país ejemplo en dólares entonces cuando tú contratas a un médico tú le dices yo necesito sacar una cita con el médico tal por cual porque necesito que me revise tal cosa perfecto tú vas a la sesión con el médico que puede ser presencial online y pagas la tarifa que él te da los médicos ya más o menos saben cuánto se demoran en una consulta y saben que se pueden demorar media hora otros una hora dependiendo de la especialidad de cada médico y por eso ellos te cobran una tarifa que es por su tiempo y por darle su experiencia y luego de ellos ellos te pueden decir vayas a hacerse tales exámenes y luego regreses la próxima vez que tú regresas vas a volver a tener que pagar la tarifa por esa consulta consulta consultoría algo antes de tener que ver entonces esa es la manera que trabajan los médicos es lo mismo que nosotros debemos hacer nosotros los consultores damos nuestro conocimiento nuestra experiencia durante ese tiempo que dure el servicio en ese servicio normalmente no se comprometen a tener resultados ¿por qué? porque el resultado es en parte también del trabajo del cliente en el mismo ejemplo del médico si el doctor le dice señor, señora, usted tiene que bajar de peso le voy a dar un plan alimenticio para que baje de peso el paciente le va a decir ok, gracias pero ¿de quién va a depender de que baje de peso? del paciente por ende el médico no se puede comprometer a los resultados porque sabe que por más que del 100% le dé todo lo que necesita plantillas, ejercicios, le dé videos, lo que sea se va a necesitar en gran medida del compromiso del paciente en el mismo caso en el caso de un consultor si yo doy todo mi esfuerzo, todo mi conocimiento todo lo que yo sé en pro de servirlo la ejecución del resultado en gran medida va a depender de la empresa que si puedes incluir seguimiento obviamente podrías incluir seguimiento así como también los médicos incluyen seguimiento a veces te dicen cómo le va o te escriben un mensajito algunos, no todos, no es obligación algunos dan el servicio de seguimiento algunos no dan el servicio de seguimiento así que en consultoría es lo mismo luego hablamos de la asesoría en el tema de asesoría nos contratan por un resultado porque la persona quiere lograr algo específico o la marca o la empresa quiere lograr algo específico ejemplo, que te contraten por la implementación de un e-commerce quieres que la marca logre tener un e-commerce entonces te van a contratar a ti por eso cuando tú das ese precio como marca personal como experto en un tema tú vas a decir el paquete de hacerte este e-commerce de asesorarte, de darte el mejor servicio cuesta tanto y normalmente ese tanto es muchísimo más alto que el costo por hora de una consultoría ¿por qué? porque en ese paquete de asesoría tú vas a estimar el número de horas que te va a tomar hacer ese proyecto y en lo que te debes de centrar es en estimar de la mejor manera para que no salgas en contra tú como experto en ese tema entonces obviamente la experiencia de haber hecho esto antes varias veces es lo que te va a decir ok, para hacer un e-commerce no sé, yo no soy experta en el tema pero digamos que sean qué sé yo 40 horas y 3 semanas perfecto entonces por 40 horas y 3 semanas yo te voy a cobrar esto normalmente en asesoría se recomienda dejar un tiempo considerar un tiempo extra por cualquier detalle que pueda haber es decir un tiempo extra de los por si acaso por si acaso hay algún detalle que no habías considerado dentro de la propuesta porque obviamente no lo habías visto todo en contexto y por eso cobras por el resultado uniéndonos al mismo ejemplo del médico el médico también tiene un servicio parecido a una asesoría que sería cuando te operas cuando te van a operar te dicen ok yo quiero operarme vamos a hablar de un tema estético yo me quiero operar y me quiero hacer una liposucción una abdominoplasia perfecto entonces el doctor te va a decir la abdominoplasia cuesta con liposucción cuesta tanto va a depender de lo que te cobre el doctor y el país en que esté si el doctor hace la liposucción y la abdominoplasia en una hora él se ganará eso por eso pero si el doctor se demora cuatro horas no importa ya dependerá de lo que se tome y el mismo doctor no te va a poder decir si contigo me voy a demorar una hora cuatro horas porque literalmente hasta que no te abra no pueden saber todo lo que hay adentro y no pueden decirte un tiempo que se van a demorar contigo normalmente entre este tiempo y este tiempo y en el mismo ejemplo cuando el médico te hace el paquete una liposucción y una consultoría una liposucción y una abdominoplasia cuando te hace ese paquete normalmente no es solo él tiene el anestesiólogo tiene una enfermera y tiene todo su equipo tiene que pagar el quirófano hay muchos otros costos asociados a ese servicio por eso la tarifa de entre una consulta del mismo médico suele ser mucho más pequeña que la cirugía como tal porque hay muchos costos ¿cuál es el resultado que tú quieres lograr? bueno tener ejemplo el abdomen plano listo entonces él te va a cobrar esta tarifa por todo ese servicio que se llama en nuestro caso como marcas personales asesoría y esto es importante que lo sepas porque a veces las empresas lo que te hacen es contratar por servicio de consultoría y te dicen ocho horas perfecto quedas en ocho horas o quedas en doce horas o las horas que estimen y como se van dando cuenta que hay otras cosas que se van a querer manejar te quieren sobre exigir más tiempo y si te contratan por una hora luego te quieren pedir una hora y media o si eran ocho sesiones al mes luego te quieren pedir diez luego te quieren pedir doce bajo la misma tarifa como que fuera una tarifa por asesoría y no es lo mismo otro ejemplo de asesoría es cuando por ejemplo utilizan un asesor político para una campaña política el contrato de ese servicio de asesoría va a ser durante el tiempo que dure la campaña política si ese candidato gana luego tal vez te contrate como asesor de gobierno eso es otro formato y es otro servicio son asesorías porque son por resultados y es importante que sepas que la marca que te da el servicio el experto en el formato de asesoría está dispuesto a que si había programado ocho horas y luego fueron 15 fueron 20 ok no hay problema pero que tienes que saber que el formato de consultoría normalmente tiene un precio más bajo cobrado por horas y el formato de asesoría normalmente tiene un precio mucho más alto porque implica muchos otros factores que están vinculados en el servicio a mí me gusta decir como conclusión es en el consultoría yo apoyo a que las personas logren sus resultados en el de asesoría yo literalmente me hago también corresponsable de que ese resultado se dé y por tener esa corresponsabilidad y estar dispuesto a manejar lo que sea por apoyar a lograr esa meta que tiene la empresa obviamente te voy a cobrar muchísimo más así que por eso te he querido crear este video para que puedas saber las diferencias entre consultoría y asesoría adicional te voy a dejar aquí una nota es en algunos casos dependiendo de la negociación incluso en el servicio de asesoría puedes cobrar una parte fija y una parte variable por resultados es decir tienes mayores resultados ejemplo en una estrategia de marketing digital tus resultados de marketing y la estrategia están haciendo que mejores los resultados se puede cobrar una parte variable igual en consultoría si estás teniendo buenos resultados también te pueden dar una parte variable que se puede nominar parte variable o bonus de cumplimiento etc en los dos puedes tener también una parte en el que cobras de manera variable en función de los resultados que tú ayudes a lograr a las empresas espero que este video te haya gustado he tratado de ser como que lo más gráfica estos temas son como hay muchos puntos de vista entre el uno y el otro y quise hacer este video en pro de que no te pase nunca más como me ha pasado también a mí de que o somos nosotros los que no explicamos correctamente y al cliente no le llega claro lo que está comprando o es tal vez el cliente que no entiende la diferencia de cualquier manera estoy segura de que te va a servir a que le saques el máximo provecho a utilizar las palabras correctas para vender tus servicios de consultoría o de asesoría yo soy Ligia Alviar y como me gusta decir nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!